¡Hola Germán! ¿Cómo estás? ¿Qué tal la vieja? ¡Hola! ¡Eso está bien, ah! Y hola, amigos youtuberos. Aquí es su amigo Nectose. ¡Ay, la luz! Esta vez les estoy trayendo el tercer video de un día en la vida con Nectose. Dirán, ¿Por qué estoy haciendo este tipo de videos? Bueno, simplemente... No sé. Bueno, lo traigo para también traer algo aparte de los gameplays y que no sea tan monótono y seguir jugando y toda la cosa. Quiero que sea más dinámico mi canal. Justo un avión está pasando. Está por allá. Bueno, este es el tercer video como les digo. Voy a seguir trayendo más videos. Espero que les gusten los dos anteriores que han visto ya. Bueno, este es el tercero. Estoy grabándolo ahora en la noche. Ya estoy para dormir. Mañana me tengo que despertar a las 5 de la mañana porque tengo un instituto. Allí a mi instituto que en la entrada son a las 7. y ya. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es dormir y este video va a ser desde que me despierte desde las 5 de la mañana de corrido. Así que bueno, ya nos veremos allá. Y bueno, me esforceré en editar todos estos videos o que salga chévere, ¿no? Así que bueno. Ya nos veremos más tarde. Chao. Que no suena. Que no suena. Ajá. Y el dos me encegue ese. Ajá. No veo nada. Chao. 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 Ya son. ¿Cómo se llama? La 5 y 30 de la mañana. Uy. 5 y 30. Chao. 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 Y bueno. Voy a ir. ¿Cómo se llama? Ya. La cocina. Ya. Chao. Vamos a comer. Toda mi ropa hay un montón. Tengo que arreglar mi cuarto un poco. Ay. Así que bueno. Despierta. Despierta. Ya. Voy a poner mis lentes. No da ni shit. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Lo que voy a hacer. Ir un rato ahí. Y. Yo vuelvo. Ahí voy a filmar. A ver. Ahora. vamos a ver qué. Es una reciclina. Ya. La. No. Pumada. Y. No. No. A ver qué. Para. No. 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 ¡Ahhh! ¡Me muero de fondo! ¡Uff! Se me va a caer. Podría marcarlo bien. Todo está empañado. El vidrio. Todo oscuro se ve. La luz mucho en mi cuarto. Bueno, no importa. No se ve mucho. No importa. Todo negro. Todo oscuro. No hay luz. Son las 5 de la mañana. Vamos a meter esto. ¿Qué pasa? Ay, no sé. No lo voy a cortar de nuevo. Porque si no me voy a demorar mucho. En desayunar. Cuando me esté lleno. Vuelvo a poner. Ok. Ya son las 5 y 40. Ya está. Ya estoy más despierto. Y este es mi desayuno. Una tese de milo. No hay paro. Lo que estoy buscando. Ahí tú estás. Pero no me gustan mucho. No sé. Qué es lo que está grande. No sé. Así que. Poner. A desayunar. Ahora que la luz es demasiado fuerte. Bueno. O un cuchillo o un pollo. Que sea el 생각ero. Ya nada más. Vamos a ver. De mira. Qué arancada. hay queso voy a sacar queso siempre amanezco con la nariz tapada algunas veces me han escuchado así hablar en los gameplays es normal voy a dar mi queso una mas tengo que salir de aca máximo 6 y 20 por si no no llego a mi instituto bueno este cuchillo ya ahí queda bueno lo voy a parar y cuando este en mi cuarto vuelvo a grabar a ver a sumar ay bueno ahora si yo puedo ver no hay que ser poco el miércoles un momento de noche todo naranja se ve con un poco de queso con un poco de queso que tenemos y voy a comer galletita galletita roja a ver a ver si miren cuando este listo con la mano y este saliendo si puedo grabar si ya no se otra vez y muy bien con la que voy con la que voy vacio con la que voy vacio bueno si ya tengo una libreta no se porque para que le llaman asi ehh que mas voy a llevar esto por si acaso porque puede que el celular se descargue y como tengo que grabar pues tengo que llevar esto yo creo para conectarlo a la computadora mi memoria ya la tengo mi bolsillo el canguro donde llevo mis llaves y mi dinero no se pues falta echarme el perfume voy a poner ahi no se si se me escucha hola 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 estoy probando no se como al grabar en paralelo osea si del otro lado en vertical en horizontal paralelo pelotudo ehh no se parece que se me escucha mejor la voz no se si estoy tapando por eso el microfono ahi ahi lo tape con con la mano de lente bueno ahora ya nos vemos fue cuando te salio ehh chao bueno ya estamos saliendo ya estoy saliendo de mi casa toda su culpa ahi has visto es un momento inesperado esperando un acceso ah no veo nada por dentro hace un momento ah ah mis ojos la luz me estaba molestando de como se llama el celular y asi que bueno espera estoy listo no chila estoy por el taill jaja espero estoy listo vamos si la voy a poner ahi que tal que esta? donde se es? bien no gracias hasta luego hasta luego ah mi vista no le he puesto la la camara tipo gopro espero que no se me caiga asi que bueno estamos ahi caminando por la calle voy a mi instituto asi es tempranito a subir hacia arriba ah esta? esta haciendo frio para afuera solo pareciera que fuera oscuro y todo eso espero que se me escuche asi que voy a hacer una pausa para probar si se me escuche ok? ya vuelvo bueno ya estoy lleno al instituto ahi pueden ver espero que no se apriete hace un rato había grabado pero al mismo tiempo no se grabó que mamá hasta me pasan los gemples y aqui tambien bueno ya estoy lleno a mi instituto como dije ya habia probado el micrófono funciona bien no se donde esta aun pero ahi esta y ya estoy llegando ya cerca a la cuadra que tengo que ir que se llama avenida brasil es una avenida grande por ahi pasa el carro lo que pueden variar son las 5 6 y 20 digo mi carro se demora 20 o 30 minutos y que bueno espero que se vea bien que no se corte si no me muero me muero me muero bueno lo voy a cortar ya la siguiente cuadra ya donde esta mi carro se puede grabar en el bus poniendolo ahi en mi celular nada vamos a correr vamos a correr vamos a correr no viene así que ya hay que nadie haciendo su campaña desde la alcaldía y por allá debe venir a su madre que frío no creo que sí o sea no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No te despiertas. Me canse. Cinco pisos. Alé. ¿Qué da? Vamos a hacer. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eso es el chamuco? ¿O no? Oye Estás muriéndote Asesino Estás como asas en arriba Estás todo sin capuchado Que nadie te reconoce ¿Qué fue? Me lo voy a poner a cambiar tipo gopro Es mi gopro Así es como te robaron asinas Así es como te robaron asinas Seis, cinco, ocho Tres, dos ¡Orión! Aparece Orión de la nada Y explotamos todos Ya está lloviendo En toda la cochina ahí Ya está lloviendo ya Mira está cayendo garúa Hace un momento, ¿no? Cayó un poquito Yo soy un pajarito Espero que no seas un pajarito No, mira, está garguando Está mojada toda mi polero Ni modo Y así se concluye otro día Espero que sea un video de 10 minutos Como he hecho en el anterior Así que bueno Ya pasé 10 minutos viendo esto Si ¿No has visto a Bardock? Por ejemplo Bardock es un pata de Chile Que hace videos igualitos así De su guía y todo Y es Power Ranger Y no, sube casi Sus cosas de su casa Todo cotidiano Y bueno, hasta aquí lo dejo Espero que les haya gustado Y nos vemos en otro video Chao